Así que me gusta, así que me gusta, sin acceso total, así que me gusta. Y claro que sí, de esta manera hemos iniciado el recorrido a la buena música en esta tarde, aquí a través de la 107.7. Quien les habla es Don DJ, acompañándoles hoy hasta las 17 horas 5 de la tarde, siempre calentando, siempre haciendo que la música sea lo más fuerte que suene en tu vida. Viva los DJs, viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!